No podés ser mendocino y no conocer al motivador de la costanera del nudo vial que se paraba todas las mañanas con un cartel, con un mensaje para personas que se levantan temprano y que van a trabajar, médicos, ejecutivos, maestros, todo tipo de personas que iban en su auto bien tempranito y él con un mensaje porque lo que quería era que todos tengamos un hermoso día, con un mensaje. Así que hoy estoy con nuestro motivador Abel Trigini, bienvenido a mi cuarto de mañana. Gracias, gracias. Un placer tenerte acá, la verdad que siempre... Un placer estar. Bueno, muchas gracias. Uno siempre se preguntó qué hay atrás de Abel, por qué Abel está ahí todas las mañanas parado con un mensaje. ¿Cómo empezaste? Bueno, la voy a tratar de resumir. Hace nueve años ya llegamos nosotros de Estados Unidos. Cuando nosotros veníamos de Estados Unidos, volvimos a Argentina, nos volvimos con nuestras hijas, con todos los Bartolos, con los Bartolos, con todos, nos trajimos todos. Y llegamos a Argentina, nos pegamos una desilusión. Yo esperaba ver, no sé, no esperaba ver Houston o Nueva York, pero esperaba ver un poco mejor todo. Estaba todo igual o peor. Una desilusión, la burocracia hacíamos nosotros. Veníamos después de casi 16 años en Estados Unidos, veníamos con una... Con una mentalidad, con una idea de algo que... Trámites, trámites, rapidísimo. O sea, vos allá transferís un auto solo, en el buzón, ponés el papel nuevo y ya está. Y el auto es tuyo, asegurado. Y acá no, transferir un auto es terrible. Todo muy burocrático. Entonces me enojé. Porque había sacado a mi hija de Dinerslandia y la había traído al Southlandia, sin desmerecer al Southlandia. Sí, 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 total. Pero bueno, entonces me entró la desesperación y me apagué. Yo venía con mucha ilusión, venían muchas ideas lindas. Y aparte, Abel, esto de los carteles, lo trajiste de otro país. Lo vi en Nueva York, en Manhattan, en la isla. Lo vi allá, gente con carteles y mensajes. Y me pareció re loco. Yo allá lo copié. A mí me ayudó mucho el cartel que leí ese día, aparte que era gratis. Era bueno, en Nueva York todo es caro. Y entonces decía, abrazos gratis. Ah, qué loco. Mirá, qué loco. Argentino, yo... O sea, que un señor tenía un cartel que decía, abrazos gratis, y iba y él te abrazaba. Claro, pero yo no sabía leer inglés. O sea, más o menos, imaginaba que sea frío y era gratis. Yo, argentino, todo muestra gratis, todo gratis. Perfume, todo lo que fuera gratis. Ahí vamos. Ahí estaba el argentino. Vamos a los argentinos. Argentino, pum, gratis. Total. Entonces le digo a mi amigo, que es un salvadoreño, me dice, ¿qué dice? Dice, abrazos gratis. Ahora vamos. Y me dio un abrazo. ¿Viste eso que te acomodan las piezas? Sí, sí. Todas las partes rotas, bueno, así. Pero loco, este tipo se tiene que dedicar a abrazar gente. Y me dice, es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo, claro. Exactamente lo que está haciendo. Hicimos un desconocido, ¿no? Sí, sí, era un tipo de dedicar medido unos 2 metros 8. Yo soy alto, 1,92. En esa época me dio 1,95. Después me achiqueé un poquito, ahora 1,92. Y ese tipo de dedicar medido 2,5 metros, fácil. Muy alto. Me abrazó y las patitas mías las hacían así. Yo estaba chocho con las patitas así. Y ya cuando me soltó, estaba mejor. Y hacía mucho tiempo no veía a mi esposa, porque nos habíamos separado para yo viajar. Y después ella, en esa época, había que hacerla así. Y llegaste acá, de vuelta, volviste a tu país, a la provincia, te diste cuenta que no habíamos avanzado en nada. No andaba el escáner para escanearnos las bolsas, los paquetes, no andaba nada. La señora ahí tomando mate y estaba la cola de gente esperando. Habíamos bajado el avión y habían dos trabajando que estaban a full, pero la otra vez sentada yo, no, ya está. Mi hija, señora, se le cayó un papel en las calles. Señora, se le cayó un papel. Y mi sobrino, conociendo mi historia, escribe una canción. Y esa canción me despertó. Sentiste que por ahí tu sobrino decía cosas de vos que vos por ahí no sabías. Que yo las había apagado. No, porque uno va apagando cosas, las vas apagando. Esto no lo voy a usar, esto no lo voy a usar, esto no lo voy a usar. No voy a usar más esto, no voy a usar más esto. Entonces, muchas de las cosas las había apagado, estaban en off. Y este pibe, no sé cómo le hizo, me puso todas en on. El volumen al máximo estaba repila. Entonces, ese domingo, eso fue un sábado. El domingo empecé a pensar qué iba a hacer. Y me acordé de este negro, que es inmenso. Un negro, un negro, bácobolista. O sea, vos imagínate, si me dio 2 metros 5, las alas son 4 metros de moneda. No, me imagino. Vos imagínate un abrazo de 4 metros. No, qué placer. O sea, qué lindo. Qué lindo que hayan personas en todo el mundo que tengan estas iniciativas. Que abracen. Que están importando un abrazo que es gratis, que es lindo y que se necesita. Y un abrazo de 22 segundos crea una relación entre esas dos personas que es muy difícil de romper. Yo no veo a él en algún lado del mundo y no me acordás de él. Porque el abrazo duró más de 22 segundos. Y ahí trajiste esto. Y me hacía falta. Pero, 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 para llegar a la parte del nudo, ¿cómo llegaste? Tu primer cartel, te paraste, ¿cómo fue? Mi esposa, mi esposa Susana, que está igual de loca que yo, más loca que yo, porque está conmigo. O sea, tenés que estar muy loco para meterte con un loco. Totalmente. Entonces, estábamos trabajando, los dos somos pintores. Estábamos pintando y digo, ya está. ¿Ya está qué? Me dice, ya sé lo que voy a hacer. No, no, no sabés lo que se me ha ocurrido. Mañana voy a hacer tal cosa y tal cosa. ¿Qué pensás? Y me dijo, te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces, ese día volvimos del trabajo, estábamos trabajando en Vistalba, pasamos por una librería, compré una cartulina de esas grandotas y fibrones tenía. Siempre tengo fibrones. Y escribí. Y yo sé, mientras vos contás, cuál fue tu primer frase. Dale, buscala. Tu primer frase fue, sonrían porque están vivos, solo por ese hoy, sonrían porque están vivos, solo por eso hoy puede ser un hermoso día. Tal cual. Esa fue tu primer frase. A veces no nos damos cuenta que nos despertamos. Mucha gente en el quinto piso del Hospital Central hoy día cambiarían lugares con nosotros, con deudas, con todos nuestros problemas. Así, de una. Por salud. Total. Porque todo eso nomás lo podés comprar, la salud no. Entonces, esa fue la primer fase. ¿Qué te decía la gente cuando te parabas? No, no, que fue re loco porque me animé a primero. O sea, vos decías, ah, mirá, el tipo es re corajoso, va a parar y va a hablar. No, no, mentira. Claro. No, sabe el cagazo que tenía, estaba así y no me paraba y tenía el cartel acá abajo, vestido de traje, traje espectacular. Claro, porque si no podían pensar que estabas pidiendo algo, ¿no? Tenía miedo, que la gente no me fuera a leer, yo necesitaba que me leyeran. Total. Entonces, digo, ¿cómo voy a ser? Un tipo de 1,90 y tanto, me puse un traje, una corbata, zapato de charol lustrado hermoso. Decime que fue tu traje de casamiento y me muero. Tal cual, tal cual, con ese me casé, todavía me entra. La panza no tanto, pero el traje me entra, alturas, zapatos, todo. El tipo se conserva, es un loco lindo, evidentemente. En 1999 me casé, nos casamos, Susi, nos casamos los dos y todavía me entra el traje, así que un orgullo. Nueve panchos es el récord. Ah, mira, entra, a ver. Espera, 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 con picante. ¡Opa! Nueve panchos con picante, de lo grande, de lo grande. Me encanta. Y bueno, me paré y me animé a las 6 y 10, llegué muy temprano, habían pocos autos. Pero a las 7 y media, no, 7 y 10, se pone pesadito el nudo real. Entonces, a las 7 y media me animé y abrí el primer cartel. Les juro, si pudiera transmitir en un pendrive a todo el mundo lo que yo sentía en ese momento, sería un hit mundial. Lo que se siente, el amor así. ¡Wow! Te llega el amor y me puse a llorar, por supuesto, por la emoción de que mi idea funcionara en el primer intento. Porque una cosa es 40 años intentando y no funciona. En el primer intento funciona. Y ahí saliste en todos los medios. Al otro día. Claro, al otro día y ahí todos los días con un cartel y con una frase distinta, que seguramente algunas son frases tuyas y otras que leíste en algún lugar y que te quedaron. Pero ¿sabés qué, Abel? Quiero ir un poquito a tu historia de vida porque no, o sea, todo lo que te pasó no te llevó a hacer esto. Tal cual. Vos en los medios contaste algo que te pasó muy de chiquitito, tuviste una experiencia desagradable. Terrible, terrible. Terrible. Infierno total. Me gustaría que lo cuentes y ¿sabés por qué? Porque me parece que es re importante y lo digo como madre, que despiertes a algunas personas que están del otro lado. Es muy importante que los padres hoy día se den cuenta, o sea, que se den cuenta. Si ven mis signos en sus hijos, es terrible lo que está pasando. A mí, a los seis años me violaron y una persona como yo, un niño como yo, que escribía, que leía, yo sabía leer de los cuatro años, sabía escribir, que deje de leer, que deje de escribir y empieza a llorar de la nada, no es normal. Este, y en la escuela y en algunos lados. Yo me escondía mucho de mi mamá, de mi familia, porque ellos me conocían porque la persona que me violaba me amenazaba que iba a hacer lo mismo a mis hermanitas. Ay, Dios mío. Entonces, lamentablemente uno tiene que esconder un montón de sentimientos alcohólicos desde los seis años en adelante, alcohólicos. ¿Vos? Sí. Wow. Terrible. Cualquier cosa que encontrarme la tomaba para poder caminar. Cada violación, un intento de suicidio. Es terrible. Yo, por suerte, hoy día puedo hablar sin llorar del tema, porque ese niño, yo no soy ya ese niño. Yo ahora yo puedo proteger a ese niño. ¿Qué le dirías a ese niño si lo tenés hoy enfrente? Bueno, que ya está, que vas a tener que ser fuerte. Lo que te pasó, te pasó. Tienes que ser fuerte. Yo fui muy débil por muchos años hasta que me hice fuerte. Cuando la única opción es ser fuerte, te aseguro que vas a ser fuerte. A veces lo toman con humor lo que digo, pero soy un pésimo suicida, muchos intentos, fracaso total. Así que, por suerte, la vida a los 18 años me dio una oportunidad. A los 14 me aferré a la vida, pero a los 18 me puso a mi esposa delante mío y mi vida cambió desde ahí. Sí, pero ha sido... Me imagino que fue la primera persona que te animaste a contárselo, porque era tan chiquito que era verdad. Mi abuela, mi abuela yo creo que sabía, porque ya sabía que yo estaba roto. Me parecía... A ver, yo siempre hablo primero con las personas que voy a entrevistar y uno le pregunta, ¿no? Si es necesario, si se puede contar algunas cosas. Esto él lo hizo públicamente. Sí, sí, es público. Y me parecía por ahí... No hay que ser cómplice. Totalmente. Somos cómplices, lamentablemente. Yo fui cómplice de este monstruo por muchos años y me siento re mal. Y sabes que me parecía esto de contar lo que vos sentías y lo que te pasaba por ahí, si le puede servir lamentablemente. Es decir, lo es lamentable tener que hacerlo, pero... Sí. Podemos ayudar y podemos ser un despertar... Y pasa muy seguido. Y que sí, lamentablemente sí, podemos ser un despertar para muchas personas. Por eso yo quería que me cuentes tu historia, cómo fue la primera vez que te paraste y también que cuentes esta parte de Abel. Lo de la violación no tiene que ser un tabú. Si es un tabú, tenemos un problema. Que un hombre grande pueda hablar de violación es importante, porque de niño es muy difícil hablar. Me imagino. No, nos trabamos, es terrible. Todavía se sentís como culpable. Y mi vieja, si yo hubiera logrado suicidarme, mi vieja nunca se ha enterado por qué. Porque nunca dije nada. Claro. A veces para caminar uno no entiende, pero para caminar yo tenía que tomar alcohol. Para poder ir a la escuela, para poder mi vida, funcionar en mi vida. Y de grande, mucha gente lo sigue haciendo, pero de niño sobre todo. Si ven mis signos, que es llorar de la nada, o sea, si un niño llora de la nada, algo está mal. No es normal, un niño tiene que sonreír. Bueno, y después lo otro también, créanle. Créanle a sus hijos. Si sus hijos le dicen, el tío, tal cosa, hay que hacer algo. Gracias. Mucha gente me habla a mí después de la charla, que la ven en mi charla, me llaman. Mi teléfono es público, todo el mundo lo tiene. Y ustedes no se imaginan la cantidad de niños que se quedan callados porque es el tío. El tío tanto. Le metió mano, le hizo esto, le hizo hacer esto. Yo te agradezco como comunicadora que te atrevas a contarlo y que permitas compartir tu experiencia y lo que te pasó. Tomarlo así, ¿no? A mí me pasó esto a los seis años y fue terrible. Me imagino esto de decir que te quisiste suicidar y que no pudiste. Pero que lo que te pasó a vos sirva para salvar a otras personas y para alertar a muchos papás. Me parece muy valorioso y también agradecerte esto que haces por los mendocinos todas las mañanas. Que ahora lo haces de a poquito por la pandemia, uno se tuvo que quedar. Pandemia, la vida. Por eso también agradecerte porque lo haces para nosotros, para ese médico o esa maestra que va a trabajar. Y si tiene un mal día y se levantó mal, este señor le cambiaba la sonrisa y hacía que toda la comunidad mendocina y la sociedad estuviera distinta. Así que no quiero que termine la entrevista. Él tiene dos carteles escritos, pero yo lo que quiero que hagamos es que quiero que escribas un mensaje acá, lo que te salga en este momento. Y que con ese mensaje despidamos a los que están del otro lado viéndonos, ¿te parece? Dale. Lo que te salga. ¿Lo escribo ahora? Ahora, todo tuyo. Mira, yo no leo, no veo nada, lo que sientas. En vivo, Abel Trigini, el motivador de la costanera, nos está escribiendo un mensaje a todos. Es tan necesario recibir un mensaje como lo que hacía él todas las mañanas, que es tan valorioso aparte porque nadie, lo hacía porque lo sentía. Entonces, para mí ha sido muy lindo tenerte acá. Seguramente muchas personas querían conocer qué había atrás del motivador mendocino. Y estoy muy ansiosa por ver lo que está escribiendo. Quiero decir, preparados. Ahí va, ahí va. Vos decime cuándo empiezo el conteo. Esto es algo que me sirve mucho a mí. Yo no estoy leyendo nada, ¿eh? Yo estoy mirando a todos los que están atrás también con cara de, ¿qué nos va a decir Abel? Y este es el espectante. Quiero que sepan que este va a ser el mensaje del día de hoy. Seguramente el de todos. Pero hoy, este mensaje, tómatelo, guárdalo y ejecutalo. Exacto. Te lo pido, por favor. O no, no sé lo que está escribiendo, pero me da la sensación de que tiene que ser así. Esta es la pregunta que se hace todo el día cuando uno está mal, mal, como yo he estado mal. Sí. Mira, ahí compartimos también Argentina Motivada, que es la cuenta que él maneja con su mujer. que comparte todo, que estuvimos pasando fotos, comparte todos los mensajes bonitos que uno necesita. Tranquilo. Está motivado. Sí, está inspirado. Loco, lindo, está motivado. Quiero decirlo. Está inspirado. Se los voy a dejar, se los voy a dejar acá para que se acuerda. Sí, ahí en la pizarra. Hermoso. A ver. Mirá, él se va a levantar ahora y como hace en la costanera, no sé si se puede por la cámara, nos vamos a despedir. Si quieren venir mis compañeros, vengan, vengan, vengan. Lo vamos a leer. A ver, cuando estés mal, sin saber cómo seguir o cómo empezar, hacete la siguiente pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que estoy dispuesto a dar? Ahí está. Muy bien. Me encantó. Eso queda. Esa pregunta siempre. A veces tenés mucho desorden en la cabeza y solamente decir cuál es el paso más pequeño, no el más grande, el más pequeño que estoy dispuesto a dar. A veces es ordenar tu pieza, a veces es romper las cartas que te hacía mal, a veces es borrar a una persona o bloquear a una persona de tu celular. A veces es muy pequeño, pero es suficiente empezar por el paso más pequeño, no el más grande, el más pequeño. Eso me ayuda. Gracias, Abel, que es genial. Este cartel quiero ver por la mañana. Nos despedimos acá con esto. Ahí está.